El siguiente circuito que vamos a hacer, otro circuito combinacional muy conocido y muy usado, es el multiplexor. El multiplexor vamos a empezar por describir su funcionamiento. En algunos libros el multiplexor se escribe como MUSE. Tiene entradas de datos, N, las que querramos, por ejemplo 2, y tiene líneas de selección. Esas líneas se pueden llamar de selección o líneas de control, le vamos a llamar control, así seguimos usando la letra S para señalizar la salida. Entonces, tengo entradas de datos y tengo una línea de selección o de control. Si en esta línea de selección o control vamos a buscar otro fibrón con un cero, va a habilitar la entrada número cero, que para ponerle un nombre le vamos a llamar esta entrada de cero. Y cuando la línea de control tenga un uno, va a habilitar la entrada de uno. Entonces, vamos a llevar este comportamiento a una tabla de verdad. ¿Yo tengo cuántas entradas? Bueno, tengo dos entradas de datos y una de control, o selección. Así que tengo en total tres entradas. Para hacer una tabla de verdad con tres entradas, yo necesito dos al cubo, ocho combinaciones posibles. Mis entradas van a ser la entrada de control, como dijimos antes, que puede estar en cero o en uno. Vamos a cambiar el fibrón y también tengo las entradas de datos. Dato uno y tengo también dato cero. Salida, como dijimos, tengo una sola. Y si tengo una salida sola, significa que este circuito, el multiplexo, no es multifunción. Bueno, arrancamos. Vamos a escribir todas nuestras combinaciones. Podríamos escribirlas en binario, cero, 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 uno. O bien de una forma más rápida, con los pesos, uno, dos, cuatro. Así que c va a tener cuatro ceros. Y ahora vamos a escribir los cuatro unos. De uno va a tener dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos. Y de cero, un cero, un uno. Cero, uno, cero, uno, cero, uno. Vamos a emular el mismo comportamiento que dijimos que tenía cuando lo explicamos acá. Cuando c está en cero, que lo habíamos dibujado de rosa, todos estos casos, a la salida se va a copiar lo que hayan de cero. Entonces copio lo que tiene la columna de al lado. Pero cuando la c está en uno, que serían los cuatro casos de abajo, dijimos que a la salida quiero ver lo que hayan de uno. Y en de uno tenemos cero, cero, uno, uno. ¿Qué serían estos casos? Esta tabla de verdad describe el comportamiento de lo que dibujamos antes. Pero bien, nosotros queremos llegar a una expresión lógica y poder entender cómo es el circuito. Entonces vamos a expresar por la expresión lógica. La salida está dada por una función y la vamos a expresar a través de los minitérminos. Para expresarla por minitérminos tengo que buscar los unos. Empiezo con el primer uno rosa, que va a ser c negado, porque está en cero, de uno negado porque está en cero, y de cero sin negar porque está en uno. Vamos al otro uno rosa, que obviamente va a tener de vuelta las tres variables. Vamos a ver cuál o cuáles de ellas van negadas. Como solo se está en cero, es la que va a negar. Vamos a escribir dos términos más para la parte que nos queda por debajo de la tabla de verdad. Y vamos a ver ahora quiénes negamos. Serían las dos últimas filas. En la última están todas en uno, no niego a ninguna, y en la anterior tengo que negar a de cero. Yo podría ya dibujar este circuito así como está, pero nosotros vamos a tratar de optimizarlo, hacer una versión resumida del circuito, simplificarlo. Para simplificar funciones tenemos métodos, como es el método de Carnot, pero también podemos hacerlo por algebreo, que es lo que vamos a hacer ahora. Para hacerlo por algebreo, yo voy a elegir qué términos agrupar con cuáles, y por ejemplo les voy a proponer, agrupemos estos dos y agrupemos estos dos. Empiezo con estos dos, y veo que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? C negado, y tienen en común D cero. No hay factor común en álgebra de Boole, insistimos bastante con esto, hay distributiva. Pero hacer el factor común lo podemos interpretar como la inversa de la distributiva. Es decir, si a mí lo que me quedó de un factor común lo distribuyo, vuelvo al paso anterior. Bien, entonces decíamos aclarado esto, esto es lo que tienen en común, y me queda dentro del paréntesis de uno negado más de uno sin negar. Esto deberíamos saber también por nuestros postulados que un elemento y su negado es igual a uno. Y luego uno por algo me va a dar algo porque es el neutro del producto. Hacemos lo mismo en el término de acá. Sacamos aquello que vemos en común, nos fijamos que nos queda una variable y la misma variable sin negar. Esto vuelve a ser uno, así que finalmente mi función S la puedo expresar como C negado de cero más C de uno. Y entonces digo lo siguiente. Lo que me quedó escrito es el mismo comportamiento que explicamos acá. ¿Por qué? Cuando C está en cero, este término se simplifica porque cero por algo me da cero. Este término hace que C negado sea uno y uno por de cero es de cero. Cuando C está en cero, sale de cero. Y cuando C está en uno, esto va a valer cero, este término se simplifica y queda de uno. Es decir, esta expresión es equivalente al comportamiento que definimos al principio. Vamos a hacer entonces una tabla reducida. En la tabla reducida vamos a escribir solo C y la salida. ¿Y qué fue lo que dijimos? Dijimos que cuando C está en cero, a la salida voy a ver de cero y que cuando C está en uno, a la salida voy a ver a de uno. Bien, entonces podemos concluir que si yo tengo dos líneas de datos, voy a necesitar una línea de selección o de control para habilitar uno o el otro. Ahora, si yo tuviera dos líneas de selección o de control, lo vamos a dibujar acá abajo. Ahora tengo dos líneas. Tengo C cero y C uno. ¿Cuántas entradas podría tener? Bueno, cuando pongo cero, cero, debería la salida habilitar de cero. Pero si pongo cero, uno, debería habilitar de uno. Si pongo cero, perdón, uno cero, debería habilitar de dos. Y si pongo uno, uno, debería habilitar de tres. Muy bien. O sea que acá tenemos un multiplexor que agrega una línea de control o de selección. La pregunta ahora es, si yo quiero hacer esta tabla, ¿cuántos renglones debería tener esta tabla? Bien. Tengo cuatro de datos más dos de selección, tengo seis variables de entrada. O sea que ahora tengo dos a las seis combinaciones. Tengo 64 líneas en mi tabla de verdad. Claramente no vamos a hacer en el tamaño del pizarrón los 64 renglones para representar todas las combinaciones posibles. Vamos a ayudarnos del procedimiento que hicimos antes para poder escribir cómo sería la función y luego dibujar el circuito. Antes vamos a dibujar este circuito que nos quedó acá, este pequeñito, en donde tenemos una AN a la que le entra de cero tenemos otra AN en la que entra de uno y luego tenemos nuestra línea de control C la vamos a hacer con color rosa por ejemplo en donde la primera entra negada y en la segunda AN entra sin negar. Pero el multiplexor no tiene dos salidas, todavía nos falta dibujar ese más que es una OR que es decir, teniendo la expresión yo puedo dibujar el circuito. La pregunta sería ¿cómo obtener la expresión de este otro multiplexor sin recurrir a la tabla para escribir la función y dibujar el circuito? Entonces vamos a escribir directamente cuál sería la función. Entonces, mi salida se va a corresponder de la siguiente manera. Antes decíamos cuando C está en cero sale de cero. Muy bien. Entonces, vamos a ver con color primero. Si yo acá en C1 pongo un cero y en C0 pongo un cero esto me tiene que habilitar a la salida el de cero. Vamos a escribir lo mismo entonces como decimos acá. Cuando C1 está negado y C0 está negado a la salida voy a tener de cero. O esto sería para el caso dijimos del cero cero. Vamos a hacer el caso del cero uno ¿cómo sería el cero uno de nuestra tabla? C1 negado C0 sin negar sale de uno. O el siguiente caso que yo tengo uno cero entonces esto va a ser C1 sin negar C0 negado y voy a sacarse dos. Dijimos en la correspondencia de las líneas de control con el número de línea que voy a habilitar con cero cero habilito C0 con cero uno que en decimal vale uno habilito D1 con uno cero que en decimal vale dos habilito D2 y me falta el caso de uno uno que van a ser las dos sin negar y con esas dos sin negar voy a habilitar D3 o sea que ya tengo la construcción necesaria para dibujar un circuito análogo a este que es lo que vamos a hacer ahora. necesito una dos tres cuatro comportas SAM esas cuatro comportas SAM sus resultados se van a sumar en una comporta OR y esa va a ser la salida de mi multiplexor vamos a ver que tengo que tener a la entrada bueno cada una de las SAM va a tener una entrada de datos o sea que la primera AND va a tener vamos a escribirlo por ejemplo así de cero la segunda AND va a tener D1 la tercera AND va a tener D2 y la última AND va a tener D3 ahora tengo que hacer lo que sería mi llavecita de habilitación ver a quien habilito y esa habilitación va a ser por medio de C1 y C0 entonces voy a dibujar acá abajo C1 y su versión negada voy a dibujar C0 y en la línea de abajo su versión negada vamos a ayudarnos con colores para que sea más fácil entonces por ejemplo en azul la línea azul va a representar C1 negada la línea roja va a representar C0 negada y vamos a prestar atención vamos a mover esto así nos queda el circuito de arriba separado y vamos a prestar atención cuando tengamos que usar las líneas directas entonces con todos los fibrones necesarios en mano arrancamos de 0 va a salir cuando las 2 estén negadas o sea que necesito las 2 con colores como estoy usando colores no les voy a hacer los puentecitos de separación para que salga de 1 voy a necesitar 0-1 entonces voy a necesitar C1 negado que va a ser en azul y C0 sin negar de forma directa entonces esta va a ser en verde para armar el 2 perdón en negro para armar el 2 vamos a hacer al revés necesito un 1 acá y un 0 acá 0 acá va a ser la línea roja arrancamos por eso y un 1 en C1 va a ser la línea negra que le vamos a hacer un puente cuando se junta con la otra línea negra estamos en el último que el último es de 3 que va a ser 1-1 así que vamos a tomar las dos líneas negras primero esta y después vamos a tomar esta otra entonces este sería el circuito análogo al circuito que nos quedó arriba y no tuvimos que hacer la tabla de verdad vamos a escribir la tabla reducida ¿cómo sería la tabla reducida de este circuito? este circuito va a tener C1 y C0 y va a tener una única salida estamos diciendo cuando las dos sean 0 sale de 0 cuando tengo la combinación 0-1 habilita de 1 cuando tengo la combinación 1-0 habilita de 2 y cuando tenga la combinación 1-1 habilita de 3 o sea que hay una relación repetimos entre la cantidad de entradas y la cantidad de líneas de selección o de control que necesito entonces anotamos para acá para N líneas de selección por ejemplo acá teníamos una o de control como querramos llamarle tengo 2 a la N entradas entonces con una sola línea de control yo puedo tener dos entradas con dos líneas de control podré tener cuatro entradas cuando tenga tres líneas de control voy a tener ocho entradas de datos para saber las entradas totales las de datos les tengo que sumar las de control y las tablas de verdad son cada vez más grandes por eso viene bien entender el procedimiento y poderlo transformar o trasladar a circuitos con más cantidad de entradas más complejos